Te llamas a las seis, pa' fumarte traje hate Se siente los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A-M Tu captura sin hila al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por la día llora, todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el uno al diez, yo te doy un veinte Con esa caca, hace un n*** act right Bro, boys, no discern no pussy, I know that's right Big bass, busting out the belly band Take a man, but let's see, I got party back And all these bitches fucks, it's big bass, busting out the belly band Take a man, racking back, racking, do you just Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos La mamá de 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 la mamá La mamá de 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 la Me siento en mi bus, y esto es burro, te voy a dar bus, capuz, capuz Te dame bum bum, por mi cucu, yo quiero tu ah, 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 ah Tu estás dura sin ir al jean, caco Luis Boutin, maquillaje de esa afuera pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin, por la de llorar todas las relaciones ponen fin Como se siente, como se siente, te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 O grave faz tu, y a bondad de la f*** Yo sé que eres ajena, pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela, y como me modelas Hoy vamos a amanecer, dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Yo no, y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste Baby, baby, bye, se acabó el drive Me perdiste como yo, ya no hay Yeah, me cansé de tu pelea y soportar a tu pa' Y me estoy comiendo en la cama y se la va a por la Y no me hace falta tu culito Ahora tengo una nueva boca, me la hace mal Amarese en los cinturones, que mamá de esperar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando pares con el pasón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Arrebatado dando vueltas a la jimpeta Yo también tengo una jimpeta Jimpeta La jimpeta arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los hasteado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Recuerdo me persigue Con la lengua afuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Fuera, fuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Fuera, fuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Pa' mi que te encuentras Solo y tienes miedo pero vente Quiero verte bailando así Y rico y se quita de mi Y el de y el con arrepí Pa' poderte sentir Y me dice baby Haz lo que tu quieras Me voy un segundo y me cela Y el me dice baby Hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me cela On a single lady Na put your hand up Up in a, 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 uh, up, up, up Up in a, up, and just pop up I'm doing nothing on the command No vuelvas a llamar, no quiero saber de ti Ahora voy a explotar la botella en el VIP Que te ibas a arrepentir, baby, yo te la advertí Arranca pa'l carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Puerza el truco Amarres en los cinturones, que mamá de pegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y los quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soldar Y aquí estamos locos Y aquí estamos locos ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona Papi, ven y detona ¿Tú quieres que sea chivirica? ¿Tú quieres que sea chivirica? Gracias por ver el video. 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 Make it up.